hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es leche frita hoy vamos a preparar una deliciosa y tierna leche frita queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar infusionando la leche vamos a colocar un cazo en el fuego y le vamos a añadir un litro de leche la leche que yo estoy utilizando en esta receta es leche entera pero perfectamente la podéis cambiar por la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa hasta incluso si queréis lo podéis cambiar por bebida de soja o bebida de avena ahora vamos a darle un toquecito de sabor a nuestra leche la vamos a infusionar con una ramita de canela la cáscara de un limón y la cáscara de una naranja le añadimos el fuego lo tenemos que colocar a un fuego medio porque necesitamos infusionar lentamente para que coja bien todos los sabores la leche que le acabamos de añadir ahora que no tenemos naranja o no tenemos limón perfectamente lo podemos cambiar por cualquier otro tipo de sabor como puede ser por ejemplo con unas gotitas de esencia de vainilla la receta original es tal y como lo estoy preparando ahora según va infusionando la leche vamos a ir mezclando y no la vamos a dejar que llegue a hervir cuando ya vemos que comienza a hervir ahora en ese momento apagamos el fuego la sacamos del fuego porque la tenemos que dejar enfriar que enfríe por completo a temperatura ambiente no hace falta llevarla a la nevera pero para que enfríe un poquito más rápido la voy a pasar a la jarra vuelo y ya le quito la cáscara de limón la ramita de canela y la cáscara de naranja quito esto de aquí y una vez ya tenemos nuestra leche fría comenzamos a preparar el resto de los ingredientes en la cacerola que vamos a llevar al fuego vamos a añadir cuatro huevos los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes pero en este en esta receta no hace falta el que sean grandes medianos o pequeños cualquier medida nos valdría solamente cuatro huevos añadimos 200 gramos de azúcar mezclamos bien batimos bien y una vez ya lo tenemos bien batido añadimos un poquito de la leche que habíamos infusionado os digo un poquito de la leche para que ahora no sea mucho más fácil cuando tengamos que disolver 150 gramos de maicena o fécula de maíz ahí le añadimos ahora volvemos a mezclar lo que os decía hasta que no nos quede ningún grumo y una vez ya lo tenemos bien mezclado que no tenemos ningún grumo vamos a añadir el resto de la leche ahí añadimos el resto de la leche de nuevo vamos a volver a mezclar pero antes de llevarla al fuego tenemos que tener preparados los recipientes donde vayamos a añadir nuestra leche frita y para prepararlos os voy a decir los podemos preparar de dos maneras ya elegir la manera y forma que a vosotros más os guste mirar un recipiente este chiquitito que he cogido añadimos lo más mínimo de aceite y ahora con un papel de cocina le vamos a repartir para darle una capa muy finita por todo la por las paredes y la base del molde como estáis viendo yo es de cristal pero que el vuestro es de metal perfectamente lo podéis hacer en metal en tartera de plástico o tupper de plástico que soporte el calor o también lo podéis cubrir con film como estáis viendo pues ahora sí colocamos nuestra cacerola al fuego eso sí no vamos a poder parar de mezclar porque como ya tiene los huevos el azúcar nada pero vais a ver que se prepara muy rápido mezclamos bien y mirar veis ya va expresando pues ahora en esta en este momento necesitamos un poquito de fuerza y batir con rapidez para que quede bien lisita nuestra crema es importante veis que ahora estoy haciendo más fuerza para que la crema vais a notar que parece que empieza a hacerse grumos no no vosotros batir batir verás que se queda lisita totalmente eso sí con energía como esté ahí ahí vamos a hacer un poquito de brazo pues estáis viendo qué diferencia que parecía que iban a salir grumos seguimos mezclando y mirar que lisita la nos queda bueno pues una vez ya la tenemos así en este momento apagamos el fuego y rápidamente lo vamos a pasar a los moldes donde los tengamos que los moldes que hayamos preparado mejor dicho ahora añadimos una porción de la crema ahí añadimos lo mismo el resto en la otra alice un poquito añadimos el resto en el otro molde igual repartimos un poquito alisamos según hayamos repartido la crema esto tiene que ser muy rápido porque cuaja muy rápido una vez la tenemos lisita ahora lo que vamos a hacer es tapar con el film para que no se nos reseque la capa de arriba ahí le cubro con el film solbrante cogemos el de los laterales volvemos a repetir el mismo paso y la vamos a dejar y con el pequeñito también le vamos a poner la tapa para que no se nos seque le vamos a dejar que baje un poquito la temperatura y una vez haya bajado la temperatura reservamos a la nevera hasta que esté totalmente frío porque cuajar cuaja rápidamente una vez ya lo tenemos frío pues mirar vamos a desmoldar el que le hemos dado esa capa fina de aceite y el aceite podéis utilizar el que a vosotros más os guste yo por ejemplo os recomiendo que sea un aceite de girasol que nos va a aportar nada de sabor ahí le quitamos el film y ahora esto es opcional pero lo recomiendo porque así nos va a ser mucho más fácil luego coger las porciones yo me añado un poquito así una capa muy fina de harina de trigo común la de todo uso espolvoreo un poquito tal y como estáis viendo ahí lo tenemos y ahora vamos a por uno de los moldes vaciamos le quitamos así un poquito el aire cae el solo ahora vamos a por el otro esperar que lo voy a mover un poquito porque no me va a coger el otro molde voy a por el otro molde igual se ve para desmoldar como estáis viendo no hay dificultades con ninguno por eso elegir la manera y forma que a vosotros más cómodo os resulte le quitamos el film y ahora vamos a sacar las porciones yo por ejemplo a ver voy a calcular así un poquito a ojo más o menos a ver voy a hacer cuadraditos esto ya el corte va a ser un poquito a nuestro gusto podéis hacer cuadraditos rectángulos nada esto en este momento va a ser un poquito a nuestro gusto ahí cortamos y no veáis viendo el corte del cuchillo sabemos que está perfecta ahora calculo a la mitad así y luego de cada mitad voy a volver a cortar otra vez a la mitad me encanta es que me encanta este corte y ahora cálculo aproximadamente la mitad y este mismo paso lo voy a hacer con el otro lado y mirad qué delicia esto está impresionante con el chiquitito pues nada como es pequeñito pues solamente con un corte en el centro va a ser suficiente a ver que no corte en el otro ahí y listo pues ahora a continuación vamos a colocar una sartén con abundante aceite vamos a dejar que el aceite nos coja temperatura y mientras que el aceite nos coge la temperatura vamos a ir preparando el rebozado y para el rebozado vamos a necesitar harina de trigo común la de todo uso y aquí tengo tres huevos pero os recomiendo que añadir por ejemplo dos huevos batimos y si vemos que nos hace falta porque tenemos que seguir rebozando añadir uno más pues añadimos pero de pronto os añadir dos para que nos sobre mucha cantidad entonces batimos y una vez ya lo tenemos bien batido vamos a probar añadiendo un poquito de huevo al aceite vemos que lo tenemos listo pues comenzamos a rebozar a ver lo retiro para que no se queme y para rebozar nada es pasar las porciones por harina le quitamos todo el exceso de harina que pueda tener así como estáis viendo para darle una capa lo más fina que podamos veis pues ahora lo pasamos por huevo rebozamos igual por todos los lados que quede bien rebozado ahí le damos para acá a ver que lo veáis rebozamos el giro para que lo veáis y una vez lo tenemos quitamos el exceso de huevo y dejamos que chorre un poquito y lo llevamos directamente a la sartén a freír nada se van a freír muy rápido eso sí el aceite fuerte que esté fuerte y necesitamos una fritura rápida porque como está totalmente cocinado solamente es freír la capa del huevo que esa capa fina que le estamos dando una vez ya lo tenemos vamos sacando yo lo voy colocando en un plato que le tengo colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger y con este mismo paso vamos a hacer con el resto de las porciones nada súper fácil como estáis viendo y aquí ya las tenemos todas pues ahora a continuación vamos a darle un rebozado mirar qué maravilla quedan es que es muy fácil de preparar ahora el bocado está espectacular a continuación para rebozar vamos a necesitar azúcar y también vamos a darle otro toquecito de sabor con una cucharadita de canela aquí yo le estoy añadiendo una cucharadita de canela porque yo no soy muy fan de la canela pero si a vosotros os gusta añadirle un toquecito más de canela perfectamente lo podréis hacer vamos a rebozarlo así rebozamos bien por todos los lados y tan fácil como lo que estáis viendo pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las porciones y aquí ya los tenemos todos mirad qué maravilla ahora ya aquí lo único que nos falta es así una tacita de café bien calentito un trocito de estos de leche frita y a disfrutar de la tarde mirad os voy a cortar un trocito para que veáis cómo queda de cremoso por dentro y de blandito eso sí está todavía quemando pero es que no no vamos que no me resisto en enseñaros lo y no tengo la paciencia de que enfríen mirad qué blandito mirad wow impresionante por lo que yo os decía un té un café un colacao lo que os apetezca un trocito de leche frita y a disfrutar mirad qué maravilla nada una receta que sí o sí os animo a que preparéis porque es que segurísimo que os va a encantar ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias Gracias por ver el video